Era noche tal vez de mañana, era noche la vez que se fue No me dijo que rumbo llevaba, ni me dijo si habría de volver Yo volví a recostarme en mi lecho, pero ya no me pude dormir Desde entonces tan solo las copas han podido ayudarme a vivir Con el vaso de vino en la mano, recuerdo su nombre al oír mis canciones Recargado en la vieja rocola, me sueño en sus brazos y me hago ilusiones Malmecero y me cobra la cuenta, hasta entonces ya veo donde estoy Donde caigo me duermen las copas, y ahí me despiertan los rayos del sol Con el vaso de vino en la mano, recuerdo su nombre al oír mis canciones Recargado en la vieja rocola, me sueño en sus brazos y me hago ilusiones Malmecero y me cobra la cuenta, hasta entonces ya veo donde estoy Donde caigo me duermen las copas, y ahí me despiertan los rayos del sol Donde caigo me duermen las copas, y ahí me despiertan los rayos del sol Dame la cuenta por favor ya cantinero, y de una vez me das también la caminera Tengo dos noches sin dormir y ya no quiero seguir tratando de acabar con mi tristeza Entre canciones vino y humo de cigarro, me estoy quedando sin honor y sin fortuna Nada consigo con pasarme la llorando, mientras la ingrata de mi amor se está burlando Ya estuvo bien hay que ser hombre y aguantarse Y sacudirse de una vez esos recuerdos Ya estuvo bien de ese cariño hay que olvidarse Que vaya al diablo la que nunca me ha querido Ya estuvo bien, dame mi cuenta cantinero Y de una vez me das también la caminera Aquí parmea ni un trago más, yo te lo juro Que esa mujer no se merece que la quiera Ya estuvo bien hay que ser hombre y aguantarse Y sacudirse de una vez esos recuerdos Ya estuvo bien de ese cariño hay que olvidarse Que vaya al diablo la que nunca me ha querido Ya estuvo bien de ese cariño hay que ser hombre y aguantarse Ya estuvo bien, dame mi cuenta cantinero Y de una vez me das también la caminera Aquí parmea ni un trago más, yo te lo juro Que esa mujer no se merece que la quiera Que esa mujer no se merece que la quiera Vengan canciones, que ando contento Para olvidarme de un sentimiento Quiero que toques mi preferida Para que pueda alegrarme la vida Dentro del alma Traigo yo un hueco De una creencia que me traigo Chueco Choque en las copas Ahora que hay amor Al fin y al cabo que importa todo Aunque me apriete Muy fuerte el sitio Muy fuerte el sitio De puro gusto hasta arredillo Pues los amores Que me apriete Que me entretienen Como las olas del mar Van y vienen Ando contento Se los repito Se los repito Y tengo ganas de echar un grito Porque esa ingrata No se me olvida No se me olvida Cuando me tocan mi preferida Esta noche me voy de parranda Para ver Para ver si me puedo quitar Una pena que traigo en el alma Que me agobia Y que me hace llorar Si me encuentro por ahí Con la muerte A los machos no le dejen temer Si su amor lo perdí Para siempre Que me importa Que me importa la vida perder Ya traté De vivir sin mirarla Ya luché Por no ser infeliz Y tan solo encontré los caminos O lograrla o dejar de vivir Esta noche le doy serenata No me importa perder o ganar Esta noche le canto Esta noche le canto a la ingrata Tres canciones que la hagan llorar Si me matan al pie de su reja A los machos me dan un favor Que más puedo pedirle a mi amor Que más puedo pedirle a la vida Que morirme juntito a mi amor Ya traté de vivir sin mirarla Ya luché Ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontré dos caminos O lograrlo o dejar de vivir ¡Pero no ser infeliz! ¡Pero no ser infeliz! ¡Pero no ser infeliz! Por mi frieta me tiré a la borrachera Y el sentimiento que yo traigo el otro día hasta que me muera Y a mi borracho se me olvida la traición que ella me hiciera Pues con el vino más me acuerdo de esa pérdida mujer Pues que será del alma mía Que no puedo borrarme el pensamiento Cuando veré acabar mi sufrimiento Mejor quisiera verla muerta de una vez Y es que esa fiesta presumida ya ni quiere saludarme Que mientras lleve yo esta vida me juro que no ha de hablarme Que yo le corte a la bebida eso si que no es probable Pues si borracho yo he nacido yo borracho he de morir Pues que será del alma mía Que no puedo borrarme el pensamiento Cuando veré acabar mi sufrimiento Mejor quisiera verla muerta de una vez Yo que tanto guardé ese infame dolor Que enfermaba mi dolor que enfermaba mi mente Yo que tanto cuidé que de aquella traición No supiera la gente Pero mi corazón no soportó el dolor que tanto había guardado Fue tal vez el dolor que tanto había guardado Fue tal vez el licor que ya no me importó Divulgar mi fracaso Y me vieron llorar Y me oyeron gritar Maldiciendo tu nombre Es que no pude más Tal vez puedas pensar Que fui muy poco hombre Y me vieron llorar Y me oyeron cantar Tres o cuatro canciones No lo pude evitar Tú me has de perdonar Tú me has de perdonar Tú de muchas razones Pero mi corazón No soportó el dolor Que tanto había guardado Fue tal vez el licor Que ya no me importó Divulgar mi fracaso Y me vieron llorar Y me oyeron gritar Maldiciendo tu nombre Es que no pude más Tal vez puedas pensar Que fui muy poco hombre Y me vieron llorar Y me oyeron cantar Tres o cuatro canciones No lo pude evitar Tú me has de perdonar Tuve muchas razones Y me oyeron cantar Y me oyeron cantar Triste me encuentro Desde que se fue mi amada Se la llevaron Para tierras Para tierras Muy adentro Porque soy pobre Sus padres Me la negaron De sentimiento Hoy me voy Emborracha Si estoy dormido La estoy mirando Despierto triste Y suspirando La pobrecita Decía llorando Ay Qué sufrimiento Por querer y no poder Alguien me dijo Que por esa calle vive Tenía un piquito Que parece una paloma Cautiva y triste Que ni a la puerta se asoma Ella sería La dueña de mi amor Si estoy dormido Si estoy dormido La estoy mirando Despierto triste Y suspirando La pobrecita Decía llorando Ay Qué sufrimiento Por querer y no poder Hoy que quiero emborracharme Por mi gusto Hoy quisiera Hasta brindar Por mi destino Porque gracias A los años Ya me orgullo Me he olvidado Ya tu perdido cariño Yo te amaba Sobre todas Soy sincero Te adoraba Como nadie Había querido Hoy que ya Ni voy es que Dame tus besos No me burlo Ya de ti Y de tu destino Cuantas veces Te burlaste Al mirarme Arrastrando tantas pedras Por tu causa Recorriendo Recorriendo mil cantidades Para arrancarme La amargura que dejaste aquí en mi alma Ya 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 Más por eso Más por eso En la vida por tu amor me hundí en el pango Que formaron Que formaron tu traición y tantas cosas Cuando más confiado estaba entre tus brazos Me arrojaste en el abismo de las copas Hoy que vuelves a mis pies arrepentida Arrastrando ya la peor de las derrotas Aunque lástima me daba Aunque lástima me daba y te perdía Y mi amor no voy a darte ni unas gotas Cuantas veces te burlaste al mirarme Arrastrando tantas pedras por tu causa Recorriendo mil cantidades para arrancarme La amargura que dejaste aquí en mi alma Música Ando deseando encontrarme la muerte En el maldito veneno del vino Para borrar el dolor de perderte Ya que hace tiempo no cuento contigo No te agradezco que me hayas engreído Para dejarme llorando en la vida Y ha decidido morirme tomando Y llegué logrando en la triste cantina Ojalá y nunca te den sentimientos Que sean capaces de hacerte que llores Porque ese día sentirás lo que siento Por mi confianza en tus falsos amores ¡Ajá! ¡Ajá! Música Como recuerdo las tardes aquellas Cuando felices y a planes contigo ¡Ajá! Música Música Yo no esperaba que un día te me fueras Lo que siento por mi confianza en tus falsos amores ¡Ajá! Música Música No hay penas que sufra el hombre Que no sean por una ingrata Música Por ella el hombre es muy hombre O se hunde en la vil desgracia Porque se tiran los vicios Música Y a veces hasta se mata Por ellas Por una de ellas Miren nomás como vivo Primero me dio sus besos Y hoy solo me los olvido Ando que me lleve el diablo Por rumbos desconocidos Y la quiero, y la quiero olvidar Pero más se me mete en el alma Hasta en sueños la vuelvo a besar Ya no puedo vivir sin mirarla En mi pecho ha clavado un puñal Y eso hará que no pueda olvidarla ¡Ajá! ¡Ajá! Por ellas, por una de ellas, miren nomás como vivo Primero me dio sus besos y hoy solo me da su olvido Ando que me lleve el diablo por rumbos desconocidos Y la quiero, la quiero olvidar Pero más se me mete en el alma Hasta en sueños la vuelvo a besar Ya no puedo vivir sin mirarla En mi pecho ha clavado un puñal Y eso hará que no pueda olvidarla Dicen que vivo nomás tomando Nomás tomando Y hasta me dicen que no me importa verte sufrir Pero no saben que aquí en mi alma estoy matando La pena negra que hace tiempo llevo por ti Abandonarte por Dios no puedo Porque te quiero Y solo el vicio hace que viva cerca de ti Tan solo me hago Perdono todas tus falsedades Si me quitara yo de este vicio Que hago sin ti Abandonarte por Dios no puedo Porque te quiero Porque te quiero Y solo el vicio hace que viva cerca de ti Tan solo me hago Perdono todas tus falsedades Si me quitara yo de este vicio Que hago sin ti Y solo el vicioace Dicen que vivo nomás tomando, nomás tomando Y hasta me dicen que no me importa verte sufrir Pero no saben que aquí en mi alma estoy matando La pena negra que hace tiempo llevo por ti Abandonarte por Dios no puedo porque te quiero Y solo el vicio hace que viva cerca de ti Tan solo me hago, perdono todas tus falsedades Si me quitara yo de este vicio que hago sin ti Abandonarte por Dios no puedo porque te quiero Y solo el vicio hace que viva cerca de ti Tan subriano perdono todas tus falsedades Si me quitara yo de este vicio que hago sin ti Un día con otro Mi suerte cambiará Ahora me encuentro en la desgracia y muy perdido Un día con otro La suerte andará conmigo Y entonces de tu amor disfrutaré En tu casa no me quieren En tu casa no me quieren Por borracho y muy perdido Dicen que ya no me quieren Dicen que ya no me quieres Dicen que ya no me quieres Porque soy enamorado Un día conmigo Un día con otro La suerte andará a mi lado Un día conmigo Y entonces de tu amor disfrutaré Un día conmigo 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 Desde que me abandonaste Me hundo en el vicio Y en la perdición Mi casa son las cantinas Algunas mujeres me dan su pasión Pero entre más bajo caigo Más me la doy cuenta Que como tú no ha ido Ya luché por vivir sin besarte Ya traté de encontrar otro amor Pero nada mitiga mi pena Y en cualquier sabertad Moriré de dolor Mi casa son las cantinas Algunas mujeres me dan su pasión Pero entre más bajo caigo Más me la doy cuenta Que como tú no hay dos Ya luché por vivir sin besarte Y ya traté de encontrar otro amor Pero nada mitiga mi pena Y en cualquier taberna Moriré de dolor Y ya traté de encontrar otro amor Desde este mismo instante Yo voy a prometerte Que aunque muera por verte No te vuelvo a buscar No tiene ningún caso Que te siga rogando Contra tu indiferencia Ya no voy a luchar En vano ha sido todo Lo que por ti he sufrido Si no te han conmovido Mis lágrimas de amor Traté de dolor Traté de mil maneras Ganarme tu cariño Pero me fue imposible Entrar en tu corazón Voy a partir Y nunca más Oirás mis quejas Y entre tabernas Y entre tabernas Abré devagar Me embriagaré A ver si así Te han puesto a pena Y entre botellas Te puedo olvidar Te puedo olvidar En vano ha sido todo Lo que por ti he sufrido Si no te han conmovido Mis lágrimas de amor Traté de dolor Traté de mil maneras Ganarme tu cariño Pero me fue imposible Entrar en tu corazón Voy a partir Y nunca más Oirás mis quejas Y entre tabernas Abré devagar Me embriagaré Me embriagaré A ver si así Calvo esta pena Y entre botellas Te puedo olvidar Me embriagaré Me embriagaré Mi vida Porque borracho Siempre me mira Es que no saben Que tengo el alma Muy mal herida Como soy pobre No encuentro amores Tampoco amigos Solo las copas Solo las copas Le dan alivio A mi triste vida Aunque a mi pobre Nunca mi frente Será inclinada Yo soy el hombre Yo soy el hombre Al que han querido El enviado Pero mañana Tal vez mi suerte Que haya cambiado Y ya no sea En esta vida Un desdichado Entonces todos Los que han juzgado A este borracho Vendrán a verlo Y al mismo tiempo A felicitarlo De los amores Y los amigos Ya ni se diga Con el dinero Se tiene todo Todo en la vida ¡Ven a verlo! ¡Ven a verlo! ¡Ven a verlo! ¡Ven a verlo! Por un disgusto con mi prieta Me tiré a la borrachera Y el sentimiento que yo traigo Lo traeré hasta que me muera Ya ni tomando se me olvida La traición que ya me hiciera Pues con el vino más me acuerdo De esa pérfida mujer Pues que será del alma mía Que no puedo borrar del pensamiento Cuando veré acabar mi sufrimiento Mejor quisiera ver la puerta de una vez Por un disgusto con mi prieta Me tiré a la borrachera Y el sentimiento que yo traigo Lo traeré hasta que me muera Ya ni tomando se me olvida La traición que ya me hiciera Pues con el vino más me acuerdo De esa pérfida mujer Pues que será del alma mía Que no puedo borrar del pensamiento Cuando veré acabar mi sufrimiento Mejor quisiera ver la puerta de una vez Que no puedo borrar del pensamiento La traición que ya me hubiera La traición que ya me hubiera Y la traición que ya me hubiera Y la traición que ya me hubiera Nunca pensé que por una mujer me iba a tirar a los vicios Pueda agarrar la parranda y a olvidarme de Dios No imaginé que por una mujer iba a ofender a mi madre Y avergonzar a mi padre ahogándome en el licor Me duele saber que jamás mereció mi cariño Que por ella cambió mi destino y por su culpa me di a la perdición Yo tanto la ve con el alma y la sigo adorando Mientras más tomo más la estoy recordando Nada mitiga este amargo dolor Nunca pensé que por una mujer iba a ofender a mi madre Y avergonzar a mi padre ahogándome en el licor Me duele saber que jamás mereció mi cariño Que por ella cambió mi destino y por su culpa me di a la perdición Yo tanto la ve con el alma y la sigo adorando Mientras más tomo más la estoy recordando Nada mitiga este amargo dolor No, 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 no Gracias por ver el video.